Ahora mismo, dentro de unos minutos, vamos a tener una charla-coloquio sobre el futuro de las pensiones, en la que contamos con dos ponentes invitados, que son Juan Carlos Aparicio y Acto de Granado, y nos van a contar un poco por la situación de Acto de las pensiones y qué soluciones dan a este problema. Yo creo que hablar de seguridad social es hablar de los temas claves en la organización de una sociedad que quiera definirse como justa, como solidaria y como próspera. Lo que requiere fundamentalmente nuestro sistema es una actualización gradual y permanente. El mundo está cambiando en todos los aspectos y en todos los órdenes de una manera rapidísima. Y lo único, el único error, o el mayor error, sería en este caso no hacer nada. El sistema de pensiones español es el que tiene mayor déficit de Europa, lo cual quiere decir mayor déficit del mundo conocido. Y el déficit está subiendo. El año pasado, que fue un año espectacular en la creación de empleo, porque la economía española va muy bien, parece que es el sistema español el pagano de la salida de la crisis económica, porque conforme han ido mejor las cosas para el conjunto de la economía, han ido peor para las pensiones. Y las pensiones, como bien decía Juan Carlos Aparicio, son el gran igualador del sistema español de vida, del estilo europeo de vida. El éventero de vida. El éventero de vida. El éventero de vida. Principalmente quizás solo conclusión.